Hola a todos, yo soy Gabo Explode y estoy muy emocionado porque me acaba de llegar este paquete del correo Y bueno, hace dos semanas, no, hace como tres semanas, perdón Pedí por internet una muñeca especial de la NBA Es una muñeca afroamericana, a mí me encantan las muñecas afro Esta muñeca salió en 1998 Y por eso estoy muy ansioso por abrir esta caja Y poder ver a la muñeca, poder sacarla de su caja Hacer el review, que ya desde hace mucho tiempo abandoné esto de los reviews Ya ven que uno a veces se queda sin dinero y pues no puedes comprar más muñecas Pero estoy de vuelta y bueno, ya quiero saber lo que contiene este paquete Bueno, sí sé lo que contiene, pero ya quiero ver a la muñeca en mis manos Ya la quiero ver, el rostro de esta preciosa Christy Porque es Christy, la amiga afroamericana de Barbie de los años 90 Y bueno, abramos la caja ya Chicos, ya estoy abriendo la caja ¡Dala! ¡Wooow! ¡La amo! ¡Wooow! 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 Por fin la saqué de su caja, es muy bonita, un rostro muy bonito. Tiene articulaciones tanto en los codos como en las rodillas, obviamente en los brazos, en las piernas, en la cabeza también. Me encantó el outfit, realmente está genial, es ese uniforme. Es realmente fantástica. Chequen nada más la camiseta. El outfit viene por separado y eso es genial. Me gustó mucho la chamarrita. Lo que no muy me agradó fue que las piernas las tiene un poco flojas, pero bueno, hay muchas muñecas así, así que está bien. Pero fuera de eso, todo es perfecto. Es una muñeca muy bonita, vale la pena. Realmente sí vale la pena. Chicos, hago la comparación entre ambas Christie. La primera salió en el 2001 y la segunda, que es la que estamos haciendo en el review, salió en 1998. Ambas son muy bonitas, pero realmente sí cambió muchísimo el molde del rostro. De hecho, el color de piel, creo que el color de piel sí es el mismo, pero el rostro sí cambió demasiado. De hecho, el color de ojos también cambió. El de cristi del 2001, son de color café, no sé si puedan verlo. El de cristi de 1998, son de color verde, sus ojos. Ambas son fantásticas, me gustan muchísimo. Esta Christie de la NBA es la primera afroamericana que tengo, que es articulada del cuerpo, o sea, de los brazos, bueno, de las rodillas y los codos. Ya que las demás afroamericanas solo tienen articulaciones en los brazos, en las piernas, en la cabeza, pero esta Christie no. De hecho, tiene articulación también en lo que es la cadera, la cintura. Está muy padre, a mí me gusta muchísimo. El color de cabello de Christie es una combinación de negro y castaño, a comparación de esta Christie, que todo el cabello es de color negro. Y bueno, estas son mis afroamericanas que tengo, apenas son cuatro, pero espero tener más en mi colección de Barbie. Bueno, son fantásticas, son muy bonitas, me gustan muchísimo. ¿Y cuál es tu Christie favorita? Esta muñeca también trae lo que es el peine o cepillo. Lo que me gusta de las muñecas antiguas es que tiene muchos detalles que las muñecas de hoy en día ya no tienen. Creo que Mattel se ha olvidado mucho acerca de esos detalles que hacían a la muñeca un juguete grandioso. Algo que los coleccionistas tomamos mucho en cuenta, pero bueno. Mattel últimamente ha sacado también lindos rostros en muñecas, rostros nuevos y aparte de las Kirby, que a mí me encantan. Creo que todas las muñecas son fantásticas, son muy bonitas. Pues ahora sí que todo es cuestión de gustos, si te gustan las morenas, las blancas o lo que sea. Las tall, las petite, las Kirby, lo que sea. Todas las muñecas son fantásticas, me gustan muchísimo, son muy guapas. Y bueno, espero les haya gustado mi video del día de hoy. Yo soy Gabo Explode y nos vemos en el próximo. Hasta luego, mis amigos. Algo que les quiero enseñar es esta hermosa tarjeta que me enviaron. Es la fotografía de una Barbie del año 1988. Vaya que sí es hermosa, me gusta muchísimo. La muñeca se llama Move Jeans, number one. Bueno, no estoy seguro, así dice atrás la tarjeta, pero me gustó muchísimo. Lo que les deseo enseñar es que me gustó. ¡Suscríbete! No te lo agradezco.